¿Alto, moreno y guapo? ¿O un tipo encantador con un humor ingenioso? A los hombres se les presiona mucho para que parezcan elegantes y guays, con el discurso de apertura perfecto y actuando como si nunca estuvieran nerviosos, sin saber que ignoras por completo que ella ya te ha evaluado de diez maneras distintas antes de que empieces a hablar. Independientemente de lo fantástica que sea tu ropa o tus frases, puede que tú no seas consciente de los mensajes que envía tu lenguaje corporal, pero ella, sin duda, sí lo es. Así que, ¿quieres saber en qué se fijan primero las mujeres de un hombre? Si es así, siéntate, relájate y pasemos al vídeo de hoy. Dale a me gusta y suscríbete. Se fija en tu cara. Seamos realistas. Las mujeres se sienten atraídas por los hombres que les parecen atractivos. Y lo primero que suelen ver es la cara. Dependiendo de las preferencias, a algunas mujeres les gustan los hombres bien afeitados y a otras con barba incipiente. Mantener la cara con buen aspecto demuestra que te cuidas. ¿Es obligatorio tener una cara muy atractiva? Yo creo que no. Lo que realmente necesitas son buenos hábitos de aseo personal. Quieres causar una buena impresión a las mujeres con tu bello facial bien cuidado. Ya sea una barba corta o crecida. Si quieres parecer bien afeitado, asegúrate de que tu cara no tenga granitos ni marcas rojas después del afeitado. Es importante que mantengas tu piel limpia y sana. Se fija en tu olor. Puede ser el mejor en todo lo demás de la lista, pero nada de eso importará si a una mujer no le gusta cómo hueles. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a las novias les encanta usar las chaquetas o sudaderas de sus novios? Sí, esa es la razón. Probablemente les encanta cómo hueles. La mayoría de los hombres usan desodorante para mantener su olor neutro. Pero ¿por qué no ir más allá y oler increíble? No es un enigma. Según los estudios, oler bien y llevar colonia aumenta tu atractivo para las mujeres. Si yo fuera tú, me esforzaría por llevar un aroma atractivo de forma regular. Se fija en tu voz y en tu forma de hablar. Por ejemplo, ¿estás teniendo clases online y te sientes mareado pero luego oyes una voz que te da un poco de miedo? Ahora ya estás despierto e intrigado. Lo más probable es que a las mujeres les interesen los hombres que tienen una buena voz al hablar y son exigentes con su forma de hablar. Las mujeres son un poco exigentes con el lenguaje que utilizas. ¿Qué vas a hacer? Se trata de mejorar. Aumenta tus conocimientos y tu vocabulario. Diférenciate de los tipos que siempre hablan como si estuvieran en un partido de fútbol. El siguiente paso es leer libros excelentes. Quieres demostrar a las mujeres que puedes relacionarte con ellas y que no hay ninguna barrera intelectual que os separe. Y que podéis entablar fácilmente una conversación porque ambos os relacionáis. Se fija en tu lenguaje corporal. ¿Tus piernas se dirigen hacia ella? ¿La miras? ¿O siempre miras hacia abajo? Chicos, las mujeres se fijan en todo lo que hace tu cuerpo. Y seguro que has oído hablar de la frase, los actos hablan más que las palabras, ¿verdad? Por muy agradable que sea hablar con los mismos intereses, no te quedes tan pillado y te olvides de prestar atención a lo que comunica tu lenguaje corporal. El lenguaje corporal, al igual que la voz, tiene más influencia de lo que llevas puesto. Evita hacer gestos hostiles, desfavorables o agresivos que puedan pillar desprevenida a una mujer. Ahora bien, según un estudio de la Universidad de Princeton, la expansividad postural puede hacer que alguien parezca más atractivo a los demás. Esto significa que es más probable que una mujer se fije y encuentre atractivo a un hombre reerguido, con el pecho expandido, las palmas de las manos abiertas y una postura orgullosa, que a uno encogido, desplomado o cerrado. Observa tus modales. No parezcas demasiado inquieto. Sé que estás nervioso, pero que no se note. Al igual que tu lenguaje corporal, ella también quiere saber cómo eres como persona. Las chicas son demasiado observadoras. Cuando todo el mundo se parece a ti, cómo puedes destacar. Asegúrate de que tu saludo ha sido increíble. Esta pequeña acción marca el tono de todo lo que sigue. Dale un apretón de manos firme. Mantén la mirada fija y sonríe. Hazle saber a una mujer que estás totalmente centrado en ella. Asegúrate de dedicar un tiempo a ti mismo para agradecer su presencia. ¿Quieres conocer algunos malos modales que debes evitar? Te lo aseguro. Deja de utilizar el teléfono y evita otras distracciones. No llegues tarde. Preséntate con puntualidad. No digas palabrotas ni utilices un lenguaje soez. Déjala hablar y evita interrumpirla todo el tiempo. Se fija en tu humor. Sí, puede que parezcas atractivo, pero si no es divertido estar contigo, adiós. Nunca subestimes el poder de un tipo divertido. Así lo corrobora un estudio publicado en la revista Personal Relationships, según el cual las mujeres prefieren a los hombres con sentido del humor para las relaciones duraderas. Los hombres valoraban mucho más el atractivo de una mujer que su capacidad para divertirse. Todo el mundo admira a alguien que está abierto a mostrar su lado tonto y desenfadado. Así que no es de extrañar que las mujeres prefieran a los hombres que disfrutan con una buena carcajada. Se fija en tus manos. Un hombre con las uñas sucias es un absoluto no. Te aseguro que ninguna mujer quiere hablar con un hombre que ni siquiera puede mantener sus uñas limpias. Ella también se fijará en la longitud de tus uñas. Sí, sabemos que las mujeres tienen las uñas largas, pero si utilizamos los cánones de belleza tradicionales y anticuados, las mujeres suelen preferir a los hombres con las uñas cuidadas y cortas. Las mujeres examinan con frecuencia tus manos y prestan mucha atención a los gestos que haces con ellas. Así que mantén las manos limpias y evita hacer demasiados gestos con ellas. Es algo molesto y puede distraer demasiado. Se fija en tu forma de vestir. Las mujeres se fijan en lo que llevas puesto. Pero se fijan más en cómo estilizas lo que llevas puesto. Si tu atuendo es poco atractivo, la gente se dará cuenta. Cuando digo mal, para ser justos, no me refiero solo a que algo esté mal puesto o que esté sucio. Asegúrate de que llevas el atuendo con confianza. Asegúrate también de que lo que llevas puesto te resulta cómodo. No puedes llevar algo con confianza si no te sientes cómodo con ello. Se fija en tu altura. La mayoría de las mujeres, si no todas, se sienten atraídas por alguien más alto que ellas. Deberías ser capaz de llevarlo bien independientemente de tu altura, tanto si eres alto como bajo. No te encorves si eres bajo y no seas tímido con las mujeres altas si eres alto. A veces, tu estatura es lo primero en lo que se fijan, pero no te preocupes demasiado. Te juzga por tu personalidad. Cada mujer con la que te encuentras reevaluará tu personalidad en general. La forma en que tratas al camarero, al conserje, cómo eres con los niños, cómo manejas las discusiones… Las opiniones se forman constantemente. Así que la forma en que actúas, te comunicas, te vistes, eliges los zapatos, te comportas e interactúas con los demás, es importante en todo momento. Las mujeres se fijan en los detalles más pequeños del físico de un hombre. No siempre se trata de la apariencia, si eso es lo que estás pensando, pero también tiene un gran impacto. Así que encuentra tu equilibrio. No dudes en compartir tus opiniones a continuación. Dale a me gusta, comenta, comparte y nos vemos en el próximo vídeo.